Coatlicue barría como penitencia en Coatepec y hubo un día en que sobre ella bajó una bola de plumas finas. Enseguida la recogió Coatlicue y la colocó en su seno. Cuando terminó de barrer, buscó la pluma que había colocado en su seno pero nada vio allí y en ese momento quedó encinta. Al ver los 400 surianos y Coyolxauqui que su madre estaba apriñada, muchos se enojaron y dijeron que tal embarazo era una deshonra, por lo que Coatlicue debía ser asesinada. Cuando ella supo esto, muchos se espantó y entristeció, pero su hijo Huitzilopochtli que estaba en su seno le decía, no temas, yo sé lo que tengo que hacer. Y es el caso que nació Huitzilopochtli e hirió a Coyolxauqui y le cortó la cabeza, la cual vino a quedar abandonada en la ladera de Coatepec, mientras su cuerpo fue rodando hacia abajo y cayó hecho pedazos. Coyolxauqui permaneció durante 500 años desmembrada al pie del Templo Mayor de Tenochtitlan hasta que el 21 de febrero de 1978 emergió de la tierra tras ser hallada por trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en la esquina que conforman las calles de Guatemala y Argentina. Pero ese no fue el único descubrimiento de aquel día. Los mexicanos también nos enteramos de la existencia de Eduardo Matos Moctezuma, el arqueólogo que a partir de ese momento y hasta 2001 dirigiría con brillantez y tesón los trabajos de rescate y el Museo del Templo Mayor. Matos puso su experiencia adquirida en sitios como Comalcalco, Tepeapulco, Bonampac, Cholula, Tlatelolco y Tula al servicio del proyecto arqueológico más importante de los últimos años. Matos, lo que le sirvió para escribir obras como El Templo Mayor de los Aztecas, Muerte a Filo de Obsidiana, Estudios Mexicas y La Muerte entre los Mexicas, siendo galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, así como por diversas instituciones y gobiernos en Francia, Alemania y los Estados Unidos hasta ingresar al Colegio Nacional. Suave en el trato y duro en la defensa de sus ideas, Matos sirvió de guía a los reyes de España cuando visitaron el Templo Mayor para explicarles que fueron sus antepasados quienes provocaron la destrucción del sitio. Pero no omitió críticas al gobierno de López Obrador cuando se negó a avalar la conmemoración de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán por carecer de bases históricas semejante evento. Matos admitió que el Templo Mayor es uno de sus hijos y respondió en una entrevista a La Jornada, yo lo crié con muchos colaboradores, no fue fácil, había algunos directores de lina que ponían trabas, nos salimos con la nuestra y ahí está el museo, desde luego que es mi hijo, mi hermano y mucho más. Yo soy Alberto Rocha, esto es Caramelos y Bolitas y no dejes de compartirlo. Siempre habrá esperanza. Muchas gracias. 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 Gracias.